La camioneta en la que viajaban los presuntos agresores de Ana Gabriela Guevara fue localizada en cumbres de Acutzingo, en el Estado de México. Al mismo tiempo, autoridades federales vieron a conocer la foto de uno de los cuatro hombres. El sujeto de unos 35 años de edad ya fue plenamente identificado por la ex-velocista. La tarde de este viernes, el Partido Revolucionario Institucional señaló, a través de su cuenta de Twitter, que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria aceptó suspender los derechos partidarios de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, por acusaciones de corrupción. La suspensión para ejercer derechos de militante en contra de Roberto Borges Angulo, mientras resuelve el procedimiento sancionador seguido en su contra. Esto fue lo que dijo Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, durante un encuentro con mujeres del municipio de Acasochitlán. Que las mujeres duerman con ropa para no tener más hijos. El gobernador fue criticado duramente en redes sociales. Fue grabado el momento cuando tres cobardes sujetos robaron a una mujer a plena luz del día en una avenida a la vista de todos y nadie hizo nada. Los hechos sucedieron en Boulevard Teocalis entre Patitlán e Iztacalco, Colonia Ciudad Azteca, segunda sección, sí, NK Tepec. Este municipio es una tierra sin ley, porque la gente es indiferente y mientras no hagan frente a estas lacras, siempre seguirán sufriendo de lo mismo. Habitantes de Tepeclaustoc pidieron a las autoridades municipales responsabilizarse por el robo de una campana de comienzos del siglo pasado que formaba parte del Museo Emeritorio Fray Domingo de Betanzos. De gordo con vecinos, la galería ha sido objeto de saqueos, que van desde objetos litúrgicos, pinturas y muebles que datan de los siglos XVI y XVIII, así como un lienzo que representaba precisamente a Fray Domingo de Betanzos del año 1540. Hasta aquí lo más relevante al momento. Recuerda suscribirte a este canal, compartir este video, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!